Vamos a comenzar, amigos, a recoger la basura de aquí, ¿verdad? Como el proyecto que gracias a Gloria Quintanilla andamos haciendo este proyecto con El Salvador Siente Destino, ella anda ya pues recogiendo la basura, ¿verdad? Y primero Dios, todo está bien. Cada día es un feliz. Se gustan varias, se gustan varias burbillas. Ay, Dios, es todo, sí. Es un par aquí, el otro allá. Mire, amigos, aquí anda nuestra amiga Carlita de El Salvador Siente Destino apoyando. También está Francisco, que está apoyando aquí a la lupieza. La verdad es que aquí hay bastante basura, botellas, hasta zapatos, no tenemos que dejar aquí, ¿verdad? Entonces hay que tomar conciencia a las personas, hacer conciencia de que no deben de botar basura en las playas, en los ríos, en todos los lugares, ¿verdad? Porque esas, todos esos productos contaminan nuestro medio ambiente. Y miren qué hermosos paisajes, hay que notar Dios, ¿verdad? Hay que cuidarlos, amigos. No solamente en nuestro país, sino que también en todos los lugares del mundo. Hay que conservar esto maravilloso que nos ha dado Dios. Así que todos tenemos que apoyar. Para no dejar, pues, basura en el lugar donde nos vamos a visitar. Ahí está nuestra amiga Carla. No voy a hacer las piedras. No. La Francisco, ya se van a unir con nosotros, otros amigos, ¿verdad? Que han venido a apoyar este proyecto. Gracias a nuestra amiga suscriptora. Que ella, pues, ha tomado a mí también apoyar este proyecto. Miren qué hermoso, todo este paisaje. No se vayan hasta allá, muchachos, por favor. Vamos a ir a otro lado también, ¿verdad? A limpiar las playas. El Mahawa se llama aquí, ¿va? Estamos en el Mahawa, departamento de Atajutla. Los invitamos a que vengan a la Mahawa, es un lugar turístico. Allá, ahí fue nuestro amigo Francisco. Y les invito a que vengan a este hermoso lugar también. ¿Adri? No, ¿hací no? No. Venga, para ti. Mira qué hermoso. Qué belleza del lugar. Ahí también hay basura, mira, todo eso. Aquí en todo esto que estamos nosotros. Allá. Ahí hay papeles, imagínense. Avientan juguetes. De todo hay aquí. La ayuda anda de la Carla. Y la verdad, pues, hay que apoyar amigos. O sea, no destruir nuestro medio ambiente. Como no hay escoba, he ocupado un pedacito de palo, ¿verdad? Para poder quitar todo esto. ¿Va a poder subirse ahí? Vamos a tratar la manera de subir, pues. Debes observar que hay piedritas. Así que vamos a hacer el intento de llegar hasta donde están aquí, amigas. Un poquito más cerca ahí. Ahí está nuestra amiga. Apoyando también, ¿verdad? El proyecto de Francisco y nuestra sustentadora. Que ella también está preocupada por nuestro medio ambiente. Así que, pues, gracias a ella, ¿verdad? Que también ha apoyado nuestro canal. Y a nuestros amigos también que nos han apoyado en venir así con nosotros. Hasta este lugar. Hay muchos más, ¿verdad? Empezaremos por esto. Nada, con una bolsa debería de estar ahí. Las deslumbas. Hayan los Francisco, hayan grandes y unos niños. ¿Cuatro veinte? ¿Cuatro veinte? Sí. Vamos a tratar de bajar otra vez. Uy, me vamos a caer. Miren, vamos a mostrar, ¿verdad? Las hojitas, pues, de la naturaleza. Pero vean, aquí hay bolsas. No, mirá. Hay bolsas. Ahí hay un trapo. Dejan papel higiénico, no sé. ¿Verdad? Es que todos son plásticos y todo eso, pues, daña nuestro medio ambiente. Esta es una parte de la playa. Esta es una parte de la playa. Más allá también hay basura, amigos. Y vamos a tratar de recogerla, ¿verdad? Miren, hasta desodorante. Ahí hay pichingas, hay desodorantes. Zapatos. Sí. Hay vasos, desechables. Hay que traer por lo menos una bolsita, amigos. Cada vez que vayamos a salir, para poder echar la basurita, a ver si tala es un lugar correspondiente. Pero vean aquí. Aquí han ocupado de basurero esta parte de esta playa. La basurita, Carla, está haciendo fuerzas ahí para mover todas las piedras. ¿Esta basura para dónde es que van para el mar? Para el mar, ¿va? Para el mar, ¿va? Para el mar, ¿va? Yo les digo algo aquí. A veces hay personas que quieren que pongamos a alguien ayudarnos. Vamos a trabajar. Así es. ¿Me queda todavía? Ya se va a llenar la primera bolsa, miren. Claro, claro. Ya se va a llenar la primera bolsa de basura. No, de veras, mira, hasta muñequitos, ve manos de muñecos. Así es. Mira. Papel higiénico. Ay, Dios. Hay trapos. Pichingas. Pichingas, colones. Los colones que ya no están buenos, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo de traer bolsitas y colaborar con nuestro medio ambiente, amigos. Acuérdense que tenemos nuestros hijos. Sabemos que los niños son el futuro de nuestro país, de nuestro mundo. Y que nosotros les vayamos a heredar un mundo así o una tierra contaminada, estamos mal, ¿verdad? Ya estamos, pero ya estamos contaminando el medio ambiente, pero podemos rescatar todavía. Mira, aquí no lo decía que un gran bolso, ¿verdad? ¿Y en plan qué? Mira, nuestra amiga. Ya casi llena la bolsa. Y todavía falta un poquito más. A ver. Vea. Y Francisco. Está también colaborando ahí. Hay otros amigos que van a colaborar también, pero están por otro lado ahorita. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me vaya casi va a terminar! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a llevar un poquito. Para que vean que pivotan de casi de todo, amigos. Quizás no van a ver mucho, pero aquí hay papeles. Hay bolsas. Hay una bolsita y miren esto. Pero dejan casi de todo. Tan hermoso que es el lugar por allá. Bueno, yo alcanzo a ver que hay también basura, que hay los papeles. Por allá hay zapatos, potados. ¿Quieres ir a bañar? ¿Quieres ir a bañar? Sí. Miren qué belleza. ¿Dónde hay más? Allá hay bastantes, hay papeles. Pero hasta allá donde van las señoras, hay papeles. Hay de todo. 8, 44. A los 9. Esta carrilita siempre hay ahí, miren, ¿ve? ¿Y eso qué es? Miren, eso van a ver qué es. Qué barbaridad. Está como ropa, algo así. Ya no va a hacer la copita. Miren, amigos, ya va a estar la cintura esa. Está como un... No. Como que ropa, algo así. Ahí hay una llanta, vean. Una llanta ahí. Sí. Miren, ahí ya se llenó una. Una bolsa. Vamos, estamos ayudando al medio ambiente, amigos, aquí. Yo sé que falta mucho, ¿verdad? Porque muchos lugares están quizá peor todavía, pero... Así se inicia, poco a poco. Y gracias a ustedes que ven siempre los videos y apoyan... ...estos proyectos. Ahí no hay, ¿verdad? Hay solo hojas, quizá. Vean, ahí está nuestra amiga. Vean, ¿no es como no hay? ¿La de coba, va? Mira. Sí. Deja la alfa. Pero sirve. ¿Eh? Por lo menos para sacar la... la... la basura de ahí. Vean ahí, mi Francisco. En mi caso es calcetines, no sé, quizá juegan, ¿verdad? O sea, llenan algo, como una ropa de arena. Pero en lugar de llevársela, una bolsita, pues, la entierran. Está luchándonos. Bueno, amigos, esperemos que les guste este contenido, ¿verdad? Y colaboren, si ustedes pueden conseguir, pues, ¿cómo les puedo decir? Que se unan a este proyecto, ¿verdad? Y los esperamos con los brazos abiertos, porque este es el inicio de este proyecto. Primero Dios lo vaya bien. Vamos a estar como de medio ambiente. Limpiando, ¿verdad? Para que tengamos una vida sana y salta. Saludos. Saludos y cuídense. Saludos, amigos. Bendiciones. Dejamos con estas imágenes. Dios los bendiga a todos. La nación se queda aquí, miren. Gracias.